Oye mamá, oye, oye mamá ¿Dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé el 23 Oye mamá, Rita, oye mamá ¿Dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé el 23 Oye, que mamá yo quiero contigo Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá vacilar en el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Si tú quieres mamá, vamos Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la bota mamá Te invito a echar un pie Oye que yo, que yo, que yo tenía un carrito Te invito a echar un pie ¡Epa! 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 Ay, mamá Bendito echaron pie Pero en mitad de la fiesta llegó la policía Bendito echaron pie Y el pie que te había invitado Estamos en abril 8 de 2023 Primera rumba de Palo 23 Con el maestro ahí Arturo LDS Entertainment En el Bronx y en Queens Marcando territorio con el maestro Chepesón Aprendiendo de lo mejor Oye, gracias a la gente de Queens Por darme esta chance de venir a esta plaza Con toda mi gente de Queens Vamos a hacer muchas rumbas, muchas cosas buenas Aquí con Cesarí, Chepesón Manolo y toda la gente de Queens Así que ya saben, pere mucha rumba Gente, llegue que tú estás sabroso aquí Saúl Latino Lunch Ya lo escucharon Lo dijo Chepes Lo dijo Chepes Y si lo dice Chepes es una firma Así que lo esperamos en dos semanitas Buenísimo papá con mi ñaños Bacado, mami Que vayan a promoción Saben cómo bien Bueno, viene Marielo Ruiz Y viene también Hansel Camacho Un abrazo, mi gente Y estamos en contacto Un abrazo, ya saben Seguimos aquí en Pro 23 Váyalo Acá no Acá no